Yo estoy Buscando Porque mis labios extrañan Tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte en mi vida No tiene sentido Y van, y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz La voz De mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Mi amor Te lo entregué Como una rosa roja Entre mis manos Mi amor Te lo entregué Como una flor azul Hecha de llanto Y entre mis noches Fue dulzura renovada En tus brazos Y en mis mañanas Fue un pecado mortal Que me hace daño Cielo infierno Junto Amarte como te amo Que mi corazón Que mi corazón nace Y muere junto a ti Que no me perteneces Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Que no me perteneces Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Para que sepan todas Que tú me perteneces Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respete Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conserven todas Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de cero Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte solo mío Mi propiedad privada Que verte solo mío Mi propiedad privada Que verte solo mío Mi propiedad privada ¿De que verte solo mío? No me importa más nada No me importa más nada Ser tu aliento Que verte solo mío Porque yo no me voit Si te doy Lo que te doy Que te doy Lo que te doy Gracias por ver el video.